El Espíritu Santo Te damos la honra, la gloria, papito Dios A ti te clamamos, Señor, por esta sierva, Señor Es un vaso que está lleno Y se le traba tu Espíritu sobre ella, Padre Porque en ti te ha nacido, Señor Que ella traiga esa cena, Padre Santo Que esa palabra fluya por su boca, Señor Que sea tu Espíritu Santo revelando, Padre Según cada necesidad, Padre, de la gloria Todo Espíritu contrario, Señor Que quiera venir a impedir Que esa palabra fluya, Señor Se quema con la sangre de Cristo Por el poder de tu palabra En el nombre de Jesús Oh Espíritu Santo Todo aquello, Señor, que está estorbando, Señor En este lugar Ahora se quema con la sangre de Cristo Porque tú, Padre Santo, estás aquí Tu presencia fluye En el nombre de Jesús Usa tu sierva, Señor Como solo tú lo sabes, Padre En el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios que vive Y a su nombre Gloria Y a su nombre Gloria Y todo lo que respire La gloria Hoy le vamos a alabar Hoy le vamos a alabar Hemos venido a alabar Al Rey de Reyes Y Señor de señores Como siempre lo digo y lo diré Hasta que me muera No merezco este privilegio Porque es un privilegio Cuando Dios, aleluya Pone en el corazón de los pastores Que cada uno de nosotros Podamos traer una palabra Esto es serio, hermanos Amén Y quiero dar gracias al Señor Porque realmente Todo lo que Dios hace bueno Amén Gracias al Señor Por la vida de mi esposo Que hoy me acompaña Mi madre Mi sobrina Y mi hermana Alexandra Que ha venido conmigo Amén Porque todo lo que nos rodea Es por la misericordia del Señor Amén Y es para Él la gloria y la honra Quiero cantar Una alabanza Que me encanta mucho Sé que No tengo una voz angelical Pero tengo un corazón agradecido Para el Señor Amén Amén Entonces Quiero que me acompañen Todos ustedes Amén Y yo les hago esta pregunta A ustedes Pero antes de mí Se las hace el Señor ¿Cuántos quieren seguir A Jesús? Amén Creo que todos los que estamos aquí Queremos seguir a Cristo Amén Esa es la alabanza Quiero seguir Gloria al Señor Seguir a Cristo Es una decisión Yo no sé Si todos los que estamos aquí Hemos decidido Hemos tomado Esa decisión Amén Gloria al Señor Gloria al Señor Aleluya Oh Espíritu Santo De Dios Toma control Dios mío De mi vida Dios mío Que tú estás conmigo Padre Y eres tú Dios mío El que te vas a glorificar En esta hora Por eso yo te alabo Y te bendigo Padre Y puedo decir Con toda la libertad De mi corazón Aleluya Que yo he decidido Seguir a Cristo Gloria a Dios Aleluya He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás La luz está ante mí El mundo atrás quedó La luz está ante mí El mundo atrás quedó La luz está ante mí El mundo atrás quedó No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aleluya, Señor, hemos decidido seguirme a ti, amado, mi rey soberano, Dios, porque te amo, Dios mío, porque estoy agradecida, Padre, con todo lo que tú has hecho, Padre. Por eso yo digo, con toda libertad, donde quiera que yo vaya, Padre, que yo he decidido, Padre, he tomado la decisión de seguirte a ti, Dios mío, porque tú, Señor, aleluya, me compraste por esa sangre presora. A mí me ha dado un buen nombre, padre, con todo lo que tú has hecho, Padre, con todo lo que yo quiero, me compraste, me jubilificaste, me santificaste, me paganado, a mí me ha dado un nuevo el nombre, padre, con todo es poderoso. Por eso yo digo, con la libertad, que yo he decidido seguir a ti, amado, mi rey soberano, Dios mío, aleluya. Gracias, gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén, amén, gloria, Señor, aleluya. Gloria al Señor, sigue aquí, hay un fuego, gloria al Señor, pero no es un fuego extraño, un fuego del Espíritu Santo. Gloria al Señor, yo le invito a la amada iglesia a buscar Romanos 12, gloria al Señor, aleluya, alabalos en el nombre del Señor, tenemos que tener esta decisión clara, de seguir a Cristo, gloria al Señor. Romanos 12, del 1 al 2, alabe en nombre del Señor, hermano, porque el Espíritu Santo está aquí, y donde esté el Espíritu de Dios hay libertad, hay libertad para adorar, hay libertad para saltar, hay libertad para decirle gloria a Dios, aleluya. Y dice la poderosa palabra del Señor, amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y dice así esta poderosa palabra. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Leamos todos juntos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Con la confianza que Dios está depositando en su corazón, amén, de darme la oportunidad y a la evangelista Erika. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor, me invito a sentarse, pero no se sienten la alabanza. Que esa alabanza siempre fluye a través de su boca, amén. Gloria al Señor. Y mientras yo buscaba y preguntaba al Señor qué es lo que necesitamos, porque yo nunca voy a venir en un púlpito a decir lo que usted necesita. Porque la palabra primeramente tiene que filtrar por mí, por mi corazón. Gloria al Señor. Y en estos tiempos tan difíciles que nosotros nos estamos enfrentando, y aún sabemos que vienen más tiempos críticos. Gloria al Señor. Entonces, usted y yo tenemos que estar atentos a la lectura de la palabra. Gloria al Señor. Y aquí vemos que este es un consejo, Gloria al Señor, que el apóstol Pablo da. Porque desde que entré aquí, escucho amar a Dios a través de las alabanzas, Gloria al Señor, la palabra que la sierva dijo al principio, ¿no? De Salmo 100, Gloria al Señor, dice que Él nos creó a nosotros, y no nosotros, a nosotros mismos. Que somos un pueblo. Entonces, amados hermanos, si Él nos hizo a nosotros, entonces quiere decir que usted y yo tenemos que amarle. Tenemos que estar agradecidos, Gloria al Señor, porque Él nos ha creado. Desde el vientre de nuestra madre, usted y yo, ya habíamos sido seleccionados. Quiere decir, hermanos, que nosotros no somos cualquier cosa. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y el consejo, Gloria al Señor, que el apóstol Pablo da, dice que, aleluya, es necesario, aleluya, que nosotros, Gloria al Señor, oh Padre amado. Por la misericordia de Dios. Y esa misericordia de Dios es grande. Por la misericordia de Dios, usted y yo estamos en este lugar. Quiere decir que nosotros tenemos que tener un corazón agradecido. Y el tema que el Señor me dio hasta hace poco, antes de salir de la casa, el tema es, nos conviene la santidad. Díganle al que está a su lado, hermanos, nos conviene la santidad. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros sabemos, Gloria al Señor, que los que hemos recibido al Señor Jesucristo, tenemos, Gloria al Señor, un deber de amarle. Tenemos que amar ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Porque en esa cruz, aleluya, fue donde usted y yo hemos tenido la oportunidad de estar aquí. Y si no hubiera habido ese sacrificio, nosotros no estuvieramos aquí. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Esta palabra, Gloria al Señor, el apóstol Pablo, él nos hace entender que es necesario que nosotros amemos al Señor. Con todo nuestro corazón. Y no solamente con el corazón. Gloria al Señor, sino también que tenemos que ofrecerle este cuerpo en sacrificio puro y agradable. Yo no sé usted de qué manera le está ofreciendo su cuerpo al Señor. No lo sé. Pero Dios y usted lo sabe. Sabe de qué manera usted está caminando. Sabe de qué manera el Señor sabe. Aleluya. Ahí cuando usted está en lo íntimo, sabe Dios qué es lo que usted hace con este cuerpo. Gloria al Señor. Y esta palabra nos hace entender que usted y yo tenemos que amar al Señor. Adorar al Señor en santidad y tener una devoción genuina al Señor. Gloria al Señor. El deseo tiene que ser siempre perviente amar al Señor. No importa el problema que estemos pasando, porque todos aquí estamos pasando problemas. Pero realmente que esa decisión sea verdadera, genuina. Gloria al Señor. Aleluya. Y alabado sea el nombre del Señor. Usted y yo tenemos que aborrecer lo que Dios aborrece. Usted y yo no podemos seguir claudicando en dos pensamientos. Usted y yo tenemos que tomar una decisión, hermano. Aleluya. Porque Cristo viene. Aleluya. Y no de cualquier manera nosotros nos vamos al cielo. Nosotros no nos vamos a ir de cualquier manera. Por eso es tiempo de que usted tome una decisión. Seguir a Cristo, gloria al Señor. Señor, hay que tomar una decisión. ¿De qué manera? ¿De qué forma? No es de la manera que muchas veces nosotros creemos. Él ha dejado esta palabra para que usted y yo la reflexionemos. Analicemos si verdaderamente estamos dispuestos, gloria al Señor, aleluya, a que este cuerpo sea, aleluya, ese sacrificio para Él. No solamente cuando venimos a los cultos, hermano. Sino que cuando nosotros estamos en el trabajo, estamos en la casa, gloria al Señor, por donde quiera que vayamos, este cuerpo tenemos que mantenerlo siempre al servicio del Señor. ¡Amén! ¡No es de cualquier manera! ¿Sabes por qué, amados hermanos? Porque la iglesia de este tiempo, a nivel general, vamos a decir, creemos que venir en santidad solamente es venir los días de culto. No. No es así. No es solamente cuando nosotros entramos a esta puerta. Es cuando salimos de esa puerta, es que realmente, gloria al Señor, esa santidad la tenemos. Es que es reflejada. Si la luz de Cristo muere en usted y muere en esa luz, no se tiene que apagar cuando salimos de la congregación. Esa luz tiene que alumbrar en el trabajo, tiene que alumbrar en la casa, tiene que alumbrar con las amistades que usted se relaciona. Porque nosotros no podemos, gloria al Señor, seguir malusando este cuerpo. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo muere en nosotros, hermanos, eso se tiene que notar. Gloria al Señor, aleluya. Dele aplauso, aplauso para el Señor. Gloria al Señor. La palabra del Señor es clara. Dice el número, el dos. No os conforméis a este siglo. ¿Y cuántos cristianos en este tiempo viven conforme al mundo? Caminan conforme al mundo. Se visten conforme al mundo. Hermanas, sé que este culto es de hermanos, pero damos gracias a Dios por los hermanos que nos acompañan. ¿Verdad? Damos gracias al Señor, pero verdaderamente tenemos que tomar en serio. Si usted y yo todos los días nos miramos en este espejo, aquí nosotros vamos a reflejar verdaderamente. Si nosotros estamos caminando como a Dios le agrada. Gloria al Señor. No tenemos que seguir dejando que el mundo nos arrastre, hermanos. No tenemos que seguir permitiendo traer el mundo a la iglesia. Usted y yo estamos llamadas para marcar la diferencia. En todo lugar donde vayamos. Cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. ¿De qué estamos adornando el cuerpo del Espíritu Santo? Él no necesita que nosotros no adornemos de nada. Porque esa gracia de Él tiene que derramarse en nosotros. Es esa gracia del Espíritu Santo la que tenemos que reflejar. Gloria al Señor. Aleluya. No podemos seguirnos conformando a este mundo, hermanas. Hermanos. Porque la palabra del Señor dice que Dios es santo, santo, santo. Tres veces santo. Y eso quiere decir que Él es cortado con el pecado. Y cómo es posible que aún dentro de la iglesia hay muchos, gloria al Señor, que siguen practicando el pecado. Y cuando dice la palabra que el que practica el pecado no crea que Dios es su Padre. Su Padre dice la palabra que es el diablo. No es el Señor. Pero muchos en la ceguera que tienen en los ojos creen que el Dios santo, santo, santo es su Padre. Yo no sé, hermanas, si solamente a mí me pasa, o hermanos, cuando yo voy caminando y yo veo hermanas que no se distinguen. Que solamente las conocemos que son cristianas cuando vienen a la iglesia. Pero cuando mandan los trabajos yo las encuentro y miro y mi conversa y digo, no hay nada de diferencia, no hay nada de cambios. Y cuando el Espíritu Santo, gloria al Señor, aleluya, sopla aliento en una vida, eso tiene que verse. Eso produce cambio, es una transformación, hermana, es un cambio que todo el que a usted la conoció en el mundo y hoy la ve, cuando usted le dice yo soy cristiana, yo soy cristiano, dice verdaderamente que ese Dios cambia. Aleluya. Pero cuando ven que andamos igual que las del mundo, no, todavía no ha entrado ese soplo de vida, todavía no se ha muerto a la vieja naturaleza. Porque el apóstol Pablo, gloria al Señor, era un hombre que se preocupaba por la iglesia, no solamente en el conocimiento de su Dios, porque a veces nosotros hablamos de un Dios que no conocemos. Somos como Job, a pesar de las cualidades que Job decía, él no había tenido una intimidad con el Señor. Y eso es lo que nos hace falta en este tiempo, una relación, una comunión, porque el Dios, aleluya, que chocó conmigo, me ha transformado. El Dios, o con el que yo me choqué verdaderamente, me produzco un cambio de adentro hacia afuera. Y en la palabra de Dios, podemos ver muchos hombres que fueron transformados por el Señor. Hay una historia de un hombre que se llama Nicodemo, un hombre que era muy, pero muy, muy inteligente. Era un hombre muy importante. Conocía palabras, como muchos hoy en día en las iglesias conocen palabras. Pero al no tener ese cambio, esa intimidad con el Señor, no hay esa transformación. Gloria al Señor. Porque cuando un hombre y una mujer, gloria al Señor, tienen esa comunión. Usted no me va a decir, hermano y hermana, que tiene tanto año de ser cristiana y no hay un cambio. Siempre sigue mintiendo, siempre sigue codiciando, siempre sigue cenando, siempre sigue contienta, siempre sigue en división. Siempre está en el egoísmo. Déjeme decirle, con toda la libertad que le hace falta esta relación con el Espíritu Santo. Porque el que se choca con ese Dios, cambia. También en la palabra podemos hablar de una mujer que se llamaba María Magdalena, que dice en la palabra que ella era prostituta. Pero cuando ella, gloria al Señor, se acercó y caminaba con el Maestro, ella cambió. Su vida no fue igual. Entonces dice en la palabra del Señor que qué comunión tiene la luz con las cilieblas. Dígame usted. Pero entonces usted a partir de ahora se mirará en el espejo cuando se vista. Gloria al Señor para salir al trabajo, para venir a la iglesia. Y usted mirará así verdaderamente, usted todavía arrastra cosas, robas del mundo. No podemos seguir engañando al pueblo. Todo el que se pone aquí en este púlpito tiene que hablar la verdad. Tenemos que hablar la verdad, hermanos. Porque nosotros daremos cuenta al Señor. Mire, yo ni cuéntame dado en qué momento Dios me ha metido en este compromiso. Porque es un compromiso en el que igual mi padre me ha metido. Entonces no podemos callar. No podemos seguir siendo perros mudos, como dice la palabra del Señor. Primeramente me corrijo yo. Primeramente yo me miro si soy apta para aconsejar a alguien. Porque hasta para eso tenemos que ver primero. Realmente yo puedo dar este consejo. Realmente yo puedo dar esta sugerencia. Esto es serio, hermano. Y la iglesia en este tiempo tiene que entender que no podemos seguir burlándonos de Dios. Porque dice la palabra del Señor que de él nadie se burla. Nadie, nadie. Gloria al Señor. Señor, entonces usted y yo tenemos que luchar por esa salvación con temor y temblor. Porque no es de cualquier manera, hermanos, que nos vamos a la iglesia. Usted tiene que entender y yo, primeramente yo tengo que entender que no es de cualquier manera. Si el Señor nos libertó del pecado, ¿por qué muchos siguen esclavizados en el pecado? ¿Por qué? No podemos vivir así, hermanos. Traten de arreglar su vida. Los que saben, gloria al Señor, que tienen cuentas pendientes con el Señor. Porque los pastores nos pueden amar, pero ellos no nos van a salvar. Ningún hombre aquí en la tierra nos va a salvar. Solamente Cristo que nos viene aquí en el pecado, solamente Él puede salvar al pecador, solamente Él los puede salvar. Ni tu esposo te va a salvar, ni tu esposa te va a salvar, ni tus hijos. Tu compromiso tiene que ser con el Señor. Si tu esposo no camina, camina tú. Si tu esposa no camina, camina tú. Si tu esposa no camina, camina tú. Si tu padre no camina, camina tú. Porque palabras de Dios dicen que el que no, aleluya, el que no toma su cruz, no es digno de seguir al Señor. Yo te pregunto en esta noche, ¿cuál es tu cruz? ¿Qué es lo que no te deja vivir? Gloria al Señor en esa libertad. Alabado sea el nombre del Señor. Y en Efesios 4, en Efesios 4, 23, porque tenemos que hablar conforme a la palabra. La palabra nos tiene que respaldar lo que aquí estamos hablando adelante. Gloria al Señor. Alabanza, alabanza al Cordero Santo de Dios. Alabanza al Señor, hermano, porque Él está aquí. Cuando la palabra del Señor se está ministrando en el Señor, está aquí hablándonos, aconsejándonos. Gloria al Señor. Oh poderoso Espíritu Santo de Dios, gracias. En Efesios 4. Amén. En Efesios 4, gloria al Señor. Desde el 21, gloria al Señor, dice la palabra del Señor. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Oiga bien lo que dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. El viejo hombre. Gloria a Dios. El viejo hombre. ¿Será que usted y yo tenemos que trabajar para que ese viejo hombre ya no habite en nosotros? Que está, dice, viciado. Porque el viejo hombre tiene muchas malas mañas, malas costumbres. El viejo hombre hace cosas que a Dios no le agradan. Entonces, ¿qué es necesario, hermanos? Que usted y yo nos despojemos del viejo hombre. Pero no es con nuestra fuerza. Gloria a Dios. Es con el Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda. Él nos va a ayudar a vencer. A que este viejo hombre se vaya deteriorando. Para que el interior vaya creciendo en nosotros. Y vaya dando ese cuerpo espiritual en nosotros. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuántos todavía mienten? ¿Cuántos todavía viven una vida de apariencia? ¿Cuántos todavía, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, han perdido el temor del Señor? ¿Cuántos son indiferentes al Señor? Cuando usted y yo no hacemos lo que Dios nos está hablando, somos indiferentes. ¿Cuántos hoy en día no son obedientes? Que los pastores nos dicen, hermanos, no haga esto, hermana, quítate esto, hermana, quítate lo otro. Y seguimos iguales. No vamos a ir al cielo de cualquier manera, hermano, eso tenemos que grabarlo en la mente, en el corazón y en el alma. Hay cosas tan apegadas en el alma que por eso usted nos puede desvestir. La regeneración viene cuando el Espíritu Santo le damos a Él y abrimos el corazón, Él viene y Él cambia y Él transforma. Pero hay cosas que están tan arrancadas en el alma que si al Espíritu Santo no le permitimos entrar, Él no va a hacer nada de nosotros. Hay apegos, hermanos, apegos mundanos que no se van a arrancar humanamente. Necesitamos esa ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo entre en nosotros y arranque todo lo que está pegado a nosotros. Hay cosas que, vicios, vicios que todavía en el pueblo se ven. Hay malas costumbres, todavía hay prácticas que no podemos hacer. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es santo. Santo, tres veces santo es el Señor. Alabado sea. Vamos a primera de Corintios 6. Primera de Corintios 6. Gloria al Señor, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo regenere, regenere nuestro corazón. Gloria al Señor. Primera de Corintios 6. Vamos a leer 15 y 16. Primera de Corintios 6, 15 y 16. Dice así su palabra. ¿No sabréis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabés que se une, o no sabés que se une con una ramera en un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Nuestro cuerpo es, nuestro cuerpo, gloria al Señor, aleluya, no puede evitar prostitución. No podemos seguir prostituyéndonos, hermanos. La palabra es fuerte. No soy yo la que estoy hablando, es el Señor. Usted y yo no podemos seguir prostituyendo este cuerpo. Adornándonos de cosas mundanas. Es necesario que nos despojemos. Que nos despojemos de adornos mundanos que creemos que son buenos. Pero si Cristo ya te libertó, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué te cuesta? Si el Espíritu Santo está en ti, hermana, créeme que Él te va a despojar de todo. Te va a despojar de toda vanidad porque lo hizo en mí. Lo hizo en mí. Y si lo hizo en mí, lo va a hacer en mí también. Porque Él no hace aceptión de persona. Él no hace aceptión de persona, hermano. Una amiga me dice a mí, gloria al Señor. Es que el Señor trata contigo de diferente manera. No, lo que pasa es que yo le abierto al corazón a mi Dios. Y yo le digo al Señor, yo quiero representarte donde quiera que tú me lleves. En todo. En mi manera de caminar. En mi manera de hablar. En mi manera de vestir. No solamente cuando voy a la iglesia. Sino cuando usted me encuentre un día en el trabajo. Usted me va a ver siempre así. Porque yo soy una sierva de Dios. Dentro y fuera de la iglesia. Aleluya. Tenemos que dejar la hipocresía. La falsedad. Porque a Dios no le agrada. No podemos seguir jugando con el Señor, hermanas. Y hermanos. No podemos seguir abordando nuestra vida al mundo. Como el mundo cabina. Si es que en verdad hemos, aleluya, palpado. La presencia de Dios. Él cambia. Él transforma. Gloria al Señor cuando es. Hay muchos hombres aquí que nos hablan. Que cuando se chocaron con el Señor. Hubo un cambio. El apóstol Pablo fue uno. Él iba de un grupo a Damasco. ¿Y quién era él? Él perseguía la iglesia. Él creía que lo que hacía, lo hacía bien. Pero no era de la manera correcta. Y cuando el apóstol Pablo se chocó con esa luz. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Que escamas cayeron de sus ojos. Es necesario que usted y Dios nos sigamos chocando en esa roca inconmovible. Porque hay muchas escamas, hermanos, que no nos dejan ver. Hay muchas escamas en nuestros oídos que no nos dejan ver. Aleluya. Por eso, cuando nos miramos en el espejo de la palabra del Señor. Creemos que estamos bien. Pero cuando esas escamas se caen. Yo puedo ver. Yo no puedo seguir mintiendo. Yo no puedo seguir pensando mal de mi hermano. Yo no puedo seguir, aleluya, envidiando. Yo no puedo seguir codiciando. Yo no puedo seguir murmurando. Yo no puedo seguir calumniando. Yo necesito ser como Cristo fue. Y no me digan que no se puede. Porque el Maestro nos enseñó. Él fue un hombre, como usted dijo, 100%. ¿Por qué? Porque él quería enseñarnos a nosotros que sí podíamos vencer. Sí podemos vencer. Pero si a usted todavía le agrada el pecado, no va a vencer. Por eso es que nos vencemos muchas veces. Porque todavía nos atraen cosas del mundo. Todavía nos seducen cosas del mundo. Todavía queremos imitar cosas del mundo. Por eso no vamos a vencer. Y usted puede hablar, puede cantar, me voy con él, me voy con él. Pero créame, que en esa puerta estrecha, no vamos a entrar de cualquier manera. Aleluya. Hay muchas cosas que arrastramos que no van a ir al cielo. Dice la palabra del Señor que al cielo no entra, olía. No entra. Nada que esté corrompido entra. Hoy es un día, hermanos, que usted, a través de la palabra, gloria al Señor, que el Señor entienda y reconozca que el Dios santo, 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 que esté en el cielo, Él no nos va a aceptar de cualquier manera. Que es tiempo de que usted y yo tomemos en serio decir que somos cristianos. Gloria a Jesús, aleluya, aleluya. Tenemos que quitarnos la careta. Así como ya se quitó la mascarilla a nivel mundial, quitémosla a nosotros también. Gloria a Dios. Quitémosla ya la mascarilla, gloria al Señor, que nos impide que nos vean afuera, que realmente hemos sido comprados, hemos sido lavados por esa sangre, por esa sangre preciosa del Señor. Porque el que practica el pecado es hijo del diablo. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí mismo en Corintios 6, 17 y 19. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. O no sabéis que el que se hurle con una ramea es un cuerpo con ella. Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor un espíritu es con él. Es necesario que usted y yo nos unamos al Espíritu Santo. Nosotros no podemos seguir, gloria al Señor, imitando al mundo y trayéndolo a la iglesia. No. Mami, tenemos que quitar el mundo del corazón y sacarlo afuera. Y dejar que el Espíritu Santo nos procese. Es necesario que pasemos por ese proceso. Porque yo no sé si solo es a mí que me pasa, que yo veo y dice, es que yo soy cristiana, así. Amén. Gloria a Dios. A veces yo me he sentido muchas veces que yo soy la que ando mal. Yo me he sentido muchas veces. Yo digo, Señor, soy yo la que he entendido la palabra de otra manera. Porque yo veo que hay hermanas que son normales como las del mundo. Que no hay ninguna diferencia. Pero ellas predican bonito, cantan bonito. Y yo digo, Señor, ¿qué pasa? Nosotros no podemos seguir, gloria al Señor, mintiendo. Y yo sé que esta palabra no es muy agradable. Porque yo veo muchas caras serias. Pero la palabra se tiene que hablar. La palabra se tiene que criticar. ¿Hasta cuándo te vas a quitar los pantalones, hermana? ¿Hasta cuándo? Dímelo, ¿hasta cuándo? No puedes seguir subiéndote a este andar santo de cualquier manera. No podemos seguir arrastrando el mundo a la iglesia. Porque un poco de levadura le hula la masa. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir escuchando? ¿Qué nos están aconsejando? Dejemos lo sensual ya. Soltemos lo sensual ya. Soltemos la tarde ya, hermanos. Tenemos que mostrarnos como Cristo es. Y si Él mora en tu vida, tenemos que cambiar diferente. No solamente cuando venimos aquí los días de culto, sino afuera. Que no nos sintamos avergonzadas. Porque hay muchas hermanas que yo las veo y no me hablan. Corren. Me esconden la cara. Y yo digo, pero sí. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Hay que temer a aquel. A aquel. Que va a mandar esta alma al infierno. Si usted y yo lo merecemos. Esto no es un juego, hermanas. Hermanos. Esto no es un juego. Para mí el Evangelio es serio. Para mí el Evangelio es serio. Es un cambio de vida. Es una transformación. Que usted pueda ver una foto antes y decir verdaderamente. Ese poder. Ese poder cambia y transforma. ¿Por qué seguimos con malas palabras? ¿Por qué seguimos hablando con palabras corruptas? ¿Por qué? Porque aún no hemos sido regenerados por ese Espíritu Santo. ¿Por qué no nos dejamos las canitas ya? Ahora en la iglesia ya no veo anciana. Yo tengo 49 años pero ya no hay ancianitas. ¿Por qué te avergüenzas de las canas? Yo no voy a hablar aquí lo que a usted le agrade. Yo voy a hablar lo que el Espíritu Santo ponga en mi boca. ¿Por qué? ¿De qué te avergüenzas? Has vivido tu adolescencia, tu juventud. Has vivido todo. Pues ahora vivamos la vida que a Dios le agrada. ¿Por qué? Soltemos el mundo, hermanas. Soltemos la vanidad. Soltemos lo sensual. Soltemos la contienda. Soltemos el enojo. Soltemos la ira. Soltemos la falta de perdón. Soltemos el orgullo. Soltemos la arrogancia, hermanas. Todo eso es obra del viejo hombre. Todo eso es obra del viejo hombre. Y si usted no se quita la ropa fundada, no espere que el Espíritu Santo venga a poner ese vestido. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ese vestido. ¡Aleluya! El vestido que realmente quiere el Señor. Un vestido espiritual. Un vestido espiritual. Soltemos el mundo, hermanas. No sigamos sirviendo a Dios. No sigamos sirviendo a los dioses. O uno, o otro. No podemos seguir claudicando los pensamientos. Si te gusta el mundo, hermana, es mejor que sigas disfrutando. Porque igual, de igual manera, no te vas a ir con el Señor. Señor, no nos vamos a ir con el Señor. Hoy es tiempo de decisión. Dígale al hermano que tiene a su lado. La santidad nos conviene. Y no solamente es una media santidad. Es completa. Cuerpo, alma, espíritu. El cuerpo tiene que ser libre. El alma tiene que ser libre. El espíritu tiene que ser libre. No tenemos que estar atados a nada. Más que al Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¡A la vez, señora hermana! Juan 1231. Gloria al Señor. Juan 1231. Gloria al Señor. Aleluya. Poderoso Espíritu Santo de Dios. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice. Mi alma te glorifica en esta hora, Padre. Porque tuya es la gloria. Juan 1231. Dice la poderosa palabra. Aleluya. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces, si a nosotros todavía el mundo nos llama, vamos a ser buscados con el príncipe de este mundo. Todos sabemos que el Señor le ha dado la autoridad. A Satanás, que el Señor lo reprende, eres el príncipe de este mundo. Pero, Dios es tan bueno que en esta noche nos da la oportunidad de reflexionar la palabra. La santidad nos conviene dentro y fuera. Dentro y fuera. La santidad nos conviene, hermanos. Que este corazón tiene que estar puro. Porque, a veces yo digo, me lo digo a mí misma. No son estos trapos los que me van a llevar al cielo. Pero este es un cambio de vida. De vestuario. Que me identifica a las mujeres mundanas. A las mujeres que caminan sensuales. A las mujeres que caminan con esas líquidas. A las mujeres que caminan con esos pantaloncitos. Me identifican. Entonces, yo puedo decir, Señor, gracias porque realmente soy diferente. Gracias porque verdaderamente la luz, esa luz, aleluya, que vino al mundo, realmente me ha nombrado. No permitamos que el Señor siga. Hemos, 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 ahora hablamos de que el Espíritu Santo se conquista. Y muchos, y muchas, tienen conquistado el Espíritu Santo. Yo no me imagino a Jesucristo en el Facebook ahí, con esas fotos así, no me lo imagino. Yo no me lo imagino, hermanas. Yo creo que si Jesucristo en este tiempo estuviera en la tierra, Él huiría de todo eso. Lo cual nosotros tenemos que escapar de todo lo que hay en el mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tenemos que grabarnos. Que no somos de este mundo, hermanos. No somos de este mundo. No podemos seguir despreciando lo bueno por lo malo. No podemos decir, aleluya, como ahora se dice. Llamamos bueno a lo malo y a lo malo bueno. Y es lamentable decirlo. Pero así está el pueblo. Así está el pueblo. Si ustedes saben que ustedes están bien delante de Dios, pues denle una sonrisa al Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a la primera de Pedro, una, dos. Gloria al Señor, aleluya. Primera de Pedro, uno, dos. Sí. Capítulo uno. Primera de Pedro. Sí, primera de Pedro, uno, dos. Gloria al Señor, aleluya. Alabados en el nombre del Señor. Te adoramos y te bendecimos, Padre. Y dice así la poderosa palabra, primera de Pedro, uno, dos. Dice, gloria al Señor. Elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz o sea multiplicada. ¿Para qué hemos sido elegidos nosotros? Entonces, hermanos, hermanos, la santidad nos conviene. Entonces, hermanos, la santidad nos conviene. Yo peleaba, yo peleaba, yo peleaba, pero llegó un momento que me cansé. Y dije, Señor, yo ya no quiero seguir así. Yo no quiero seguir así. Haz algo conmigo. Porque yo era de las hermanas que vivía ayunando y llorando, pero siempre ahí está mi esposo peleando. ¿Sabe? Dejaba el bolsito en la entrada. Y ya era pelear y pelear. Pero llegó un día que me cansé. Tenemos que ir cansando de vivir esa doble vida. Que aquí en la iglesia somos amiguitos que ya vamos a volar, pero en la casa nuestros hijos y nuestros hijos saben cómo nosotros vivimos ahí. Nuestros hijos pueden hablar. Usted puede preguntarle a mis hijos que no son cristianos como es su madre en la casa. Si le grito, si hablo malas palabras, ellos pueden hablarle a usted. Yo no tendría problemas que usted le pregunte a mis hijos cómo se comporta la hermana Elisa. Aquí está mi esposo. Yo no tengo ningún problema que usted le pregunte a él cómo soy yo. Porque es bonito hablar. Gloria al Señor con testigos. Porque nosotros aquí podemos hablar mucha palabrería en esa, palabrería vana. Pero qué lindo es saber que hay una multitud de testigos que nos observan. Amén. Entonces usted y yo tenemos que valorar esa muerte de Jesucristo. Que usted y yo tenemos que empezar a caminar como la palabra del Señor nos está demandando. Que no importa los años de que digas yo soy cristiano o cristiana. No es eso lo que te va a salvar. Lo que te va a salvar es tener una comunión íntima, una relación íntima con el Espíritu Santo. Que donde quiera tú y yo vayamos, nuestra mente esté conectada con él. Nuestro corazón esté conectado con él. Aunque estemos en el trabajo, estoy ahí porque los ojos de Jehová no observan. Tenemos que volvernos a la integridad. Tenemos que volvernos a la integridad, iglesia. Así que el Espíritu Santo sea el que te convenza como me ha convencido a mí. Amén. Amén. La palabra que a mí día a día me limpia, me purifica y me santifica. La palabra que día a día a mí es una lámpara que me alumbra por donde yo voy caminando. No solamente me alumbra dentro del templo, sino donde quiera que yo voy. Que Dios te bendiga. Amén. Amén. Amén.